Hola, buen día. Hoy tenemos un nuevo desafío, que es ver un oso filme preferido. Un desafío para sermos más felices. Y en Daume, es lo mismo que nos vamos a hacer aquí hoy. Vamos a ir con un oso filme preferido, todas en conjunto. Un momentito, no desliguen, estamos casi con ustedes. Ha 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 ha. ¡Suscríbete al canal!